Un saludo muy especial para todos de parte de la Orquesta Tropinota del municipio de Iles. En esta oportunidad queremos rendir un homenaje en honor a Nuestra Señora del Rosario de Iles, mostrando un registro fotográfico de la banda sinfónica La Pola, de la papallera Son Parrandero y de nuestra Orquesta Tropinota. Esperamos que sea de su agrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!